La casa tomada fue el espacio para recordar historias locales, jardineños que con alegría y nostalgia compartieron las vivencias de su juventud, los cambios que ha tenido en nuestro pueblo y los anhelos de que las nuevas generaciones disfruten y cuiden la historia. Se realizó en la Corporación Cultural de Jardín una tarde llena de anécdotas, de costumbres de antes de los jardineños, quienes estaban acompañados de adultos mayores que contaban todas esas experiencias. Me acompaña Rosa Matilde Vázquez, docente e integrante de la Corporación Cultural de Jardín, que nos va a comentar un poco del evento realizado el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Pues en un principio pensamos que es muy importante escuchar la voz de los abuelos. Ellos tienen el conocimiento ancestral, las vivencias del municipio, los recuerdos de cómo se construían diversas obras en el municipio, las historias del trabajo, de la educación, de las tradiciones, de los personajes. Y creemos que es importante que la gente joven conozca estas historias de la voz de ellos. Y bueno, cuéntenos un poco de cuáles fueron las temáticas que se trataron el día de hoy. En un principio, pues hablamos acerca de cómo era jardín en un principio, ciertas tradiciones que se tenían, las fiestas, las celebraciones que hacían y cómo la gente se congregaba en torno a eventos pro templo, pro asilo, pro hospital, pro teatro. De una u otra manera, a través de esas historias, ellos nos mostraron, por ejemplo, que había caridad, que había solidaridad, que había espíritu de pujanza en el jardineño, que lo hay todavía, que de una u otra manera también la gente trabajaba macomunadamente en pro de una causa. ¿Y por qué es importante que se sigan haciendo estas actividades como de traer acá a los adultos mayores y que cuenten sus historias? Porque es un legado, principalmente es un legado, es memoria histórica del municipio. Es también a través de la voz de ellos conocer los valores, nuestra identidad y de una u otra manera posibilitar que los jóvenes o la generación venidera conozca cómo era ese jardín. Ahora, lo decíamos, tenemos todo hecho. Están los lugares comunitarios, está el parque, está la iglesia, está el asilo, está el templo, están las carreteras. Pero, ¿cómo fue el proceso para llegar a que estos lugares existieran? Eso es lo que nosotros desconocemos y que es importante saberlo porque además detrás de esa historia están sobre todo los valores de una generación impregnada. Que no se ve mucha cosa en los altares de corpus, pero aparece la plata. No aparecen los frutos y eso, pero aparece buena plata. Ya a la gente le choca más ponerse a hacer una torta que ir a dar una limosna. Bueno, hay que notar de que anteriormente había pues como que somos hijos de papi y los otros son pues de la clase media. Y había como mucha distinción del parque para abajo, los de la calle abajo. Y casi todo lo malo era lo de la calle abajo y la calle arriba pues era perfecta pues según la gente. También era, había como esa, se notaba, la parte del lado de allá donde estaba el balconcito y esa, toda esa parte era pues como de los que tenían plata de los ricos. Y en el otro lado, entonces era la de los pobres. También habían almacenes como para los ricos y para los pobres. Bueno, doña Teresa, ¿y por qué es importante que se hagan estos tipos de eventos? ¿Usted por qué cree que es importante? Pues porque sirve para darse cuenta de la juventud, que ellos creen que como hoy en día tienen todo, lo tienen a la mano, tienen la tecnología, tienen las comunicaciones, tienen todo. Entonces creen que siempre ha sido así, que no hemos tenido que sufrir ni que a ellos les va a tocar sufrir. Entonces es muy bueno pues ellos que conozcan esas cosas, que todo en la vida pues no es dicha ni es progreso, sino que hay que saber vivir para poder crecer. En ese tiempo existía la caridad, entonces todos estamos convencidos de lo que se hacía, lo que se regalaba, se lo restituían a uno. Bueno, pues en 81 años que tengo, hay tantas anécdotas que no sé por cuál, cómo empezar. Yo, yo me levanté en una finca de mi papá, en Herrera. Allá tenía él una molienda, una molienda pues pequeña, es decir, hablo de una trapiche panelita. Bueno, entonces me tocó trabajar en esas moliendas muy, muy de niño. Bueno, cuéntenos por qué es importante que se hagan estos tipos de eventos. Bueno, porque esto es hacer patria. Realmente yo como viejo no conozco lo que hace la juventud fuera de criticarla. Y los jóvenes no saben cómo son los viejos fuera de criticarlos. Entonces hay que cambiar esa faceta. Ese encuentro generó grandes emociones, tanto para las personas que estaban contando como para los espectadores, ya que pudieron darse cuenta de cómo era Jardín antes. Jardín antes.